Número 6 Material, 87% poliéster, 13% elastano Las orejas de los animales pueden saltar cuando aprietas los airbags dobles, es muy interesante. Úselo para tomar fotos y videos que se ajusten a sus pistas de música favoritas muy bien. Diseño único con airbag, cuando sujeta las garras, las orejas se mueven de manera muy divertida. Sombrero de Pascua, gorro de Navidad, gorro de Invierno, gorro de Halloween, gorro de niños, juguetes de peluche, gorro de juguete también mantiene el calor. El lindo sombrero es un gran regalo para tus amigos e hijos. Es perfecto para cualquier disfraz para adultos o niños. No solo por el calor, sino que es perfecto para fiestas, cosplay, Navidad y otros eventos. Número 5 Ideal Igual que en la foto en la mía, parece largo pero es la estatura justa, yo ya casi tengo 12. Y me está ideal, es buenísima calidad, colores igualitos, precio está bien, cara radiante con ojos sonrientes, me parece fantástico. Una de mis mejores compras, me encantan los unicornios, cara de unicornio, me llego en dos días. Número 4 Hemos diseñado patrones de teñido anudado que se parecen al cielo estrellado, la vía láctea y el universo. El unicornio es como una constelación brillante. El teñido anudado permite que cada sombrero de unicornio presente un patrón principal diferente, lo que significa que cada sombrero es único. Esperamos que nuestros productos puedan hacer que tu bebé se sienta como si fuera el fondo de sus corazones. Si te atrae nuestro diseño, esperamos que intentes pedir este sombrero, porque no hay una chica encantadora que no quiera tener un sombrero arco iris y tiene un unicornio plateado brillante. Sorprende a tu niña vestiéndola con un sombrero de unicornio, y añadiéndole un poco de primavera y verano a su día a día. La colorida gorra pastel está hecha a través de un proceso de teñido anudado. En otras palabras, cada sombrero tiene un patrón diferente de teñido anudado, por lo que tu pareja llevará un sombrero único. Los Número 3 El gorro está forrado por dentro y es muy calentito. La niña tiene 7 años y cogí la talla 6.9 pero le queda enorme. Al final lo usa una niña de 10 años y le queda bien. Lo malo es que los guantes y el gorro no son conjunto. El color de las tiras de las muñecas es parecido a las tiras del gorro, pero la lana que cubre las manos no se parece en nada al gorro. Rosa es, pero el tono es muy distinto. Eso sí, el unicornio es precioso y colorido, y todo parece muy bien cosido. Número 2 Circunferencia de la cabeza 45 centímetros 55 centímetros Novedoso diseño animal de moda Orejas sobre el sombrero Estilo lindo y único Edad Adecuado para niños de 1 a 8 años Niños o niñas El tamaño exacto del sombrero Consulte la imagen Algodón Cierre, sin cierre Gorro Material El sombrero está hecho de algodón, políster y acrílico, hilo de algodón tejido de lana, ligero, suave y cómodo. Se adapta perfectamente a la cabeza del niño y es fácil de poner y quitar. Mantener caliente Espece las telas de punto para resistir el frío. Mantenga la cabeza, las orejas y el cuello calientes y cubiertos, y mantenga a los niños calientes en otoño e invierno. Regalo de invierno ideal 100% nuevo de alta calidad Estilo lindo y encantador Cumpleaños perfecto Navidad Regalo de San Valentín para niños Número 1 Hecho de material de alta calidad Suave felpa Resistente al desgaste y duradero Forma de conejo lindo con bonito expreso Kawaii y encantador Diseño único con airbag e imán Cuando aprietas las garras, las orejas se mueven muy divertidas Gran regalo Los grandes regalos para tus amigos e hijos Hazlos felices Gran accesorio para cada disfraz de adulto o niño No solo para cálidos, sino también perfectos para fiestas, cosplay, navidad y otras ocasiones G salvos fées Número 8 Más pareja Número